Amigo, tráigame un cuero pa' mi tambor como quiero yo Amigo, tráigame un cuero pa' mi tambor como quiero yo Hay un cuero, hay un cuero Para mi tambor, para mi tambor No lo quiero negro, no lo quiero negro No lo quiero blanco, no lo quiero blanco Ay, hombre, ay, hombre Yo quiero un cuero, para mi tambor Que no sea de vaca, para mi tambor Que no la soy, para mi tambor Que no la soy, para mi tambor Quiero uno de chivo, para mi tambor Uno de chivo, para mi tambor Uno de benaón, para mi tambor Ay, hombre, ay, hombre Para mi tambor Yo quiero un cuero, para mi tambor Yo quiero un cuero, para mi tambor Yo quiero un cuero, para mi tambor Y el cuero que yo quería me lo trajeron de Luraba El cuero que yo quería me lo trajeron del Urabá Pa' ponérselo al tambo que es de tamborero No aguanta más, hay un cuero Para mi tambo Hay un cuero Para mi tambo Para mi tambo Para mi tambo No lo quiero negro Para mi tambo No lo quiero negro Para mi tambo Yo lo quiero blanco